Aquí, 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 aquí. ¡Aca! Estamos perdidos. Solo tenéis que buscar la botella. Como las canciones. Bueno. Bien. Bienvenidos al reloj astronómico. Estamos enfrente del reloj astronómico de la ciudad de Praga. Este reloj astronómico está dentro de la torre del viejo ayuntamiento. Así que aquí no solo hay reloj astronómico de lo que hablar. Hay mucho más dentro de esta torre. Vamos a comenzar hablando de este reloj astronómico. Yo voy a indicar cada una de las partes importantes de la torre para que os la aprendáis. Para que os llegue. Pero si no veis algo, me lo decís. Porque me ha pasado muchas veces que alguien no ha visto uno de los elementos y me lo ha preguntado dos días después cuando me ha visto por la plaza. Bien. No lo deis, pero pasa. Bien. Este reloj astronómico es esta figura aparentemente compleja, este círculo aparentemente complejo que hay en el centro de la torre. ¿Veis todo el reloj astronómico? Sí. Sí, ¿no? Desde esa distancia se puede ver. Este reloj astronómico es obra del maestro Hanus. Y es del siglo XV. Vemos. Y aquí hago un paréntesis. Yo en mi tour siempre que digo siglo XV, quiero que vosotros digáis o... ¿Por qué? Estáis viendo que hay un montón de grupos de otras empresas, un montón de chicos de otros tours. Yo quiero que ellos cuando nos miren, piensen que nos estamos pasando pipas. Uno. Y dos. A mí me sirve para ver si estáis atentos y despiertos. Porque las gafas de sol me delatan. Os delatan que he tenido esos 12 raíces y 2 minutos. Así que yo digo, siglo XV en varias ocasiones. Y vosotros tenéis que estar atentos para decir oh en el momento preciso. ¿Vale? Vamos a repetirlo dándole solemnidad esta primera vez. ¿Vale? Bueno chicos, estamos enfrente del Relo Astronómico de Praga. Es obra del maestro... Es obra del maestro Hanus. Y es del siglo XV. ¿Te gustó así? Todos mirando. Muy bien. Haré que estar atentos. Bien. Este Relo Astronómico lo vamos a describir desde fuera hacia adentro. Vamos a encontrar en la parte exterior una franja negra con unos números en dorado. ¿Los veis? El Relo Astronómico está en el centro. Es que te veo mirando muy para arriba. No sé si te vas a dañar el cuello. Esta franja negra con los números en dorado. Veréis que a vuestra derecha empieza el 1. ¿Veis que a la derecha un poco hacia abajo empieza el número 1? Sí, sí. El 1, el 2, el 3, el 4. El 4 es un tanto extraño. ¿No? El 4 parece medio 8. Sí. ¿Por qué? Porque son números medievales. ¿Veis una mano dorada al final de una manecilla en este Relo Astronómico? Sí. Hay una mano dorada al final de una manilla como la de un reloj y una mano dorada con esta forma. Sí. La mano dorada. Está en la parte superior donde está el gol. ¿La grabaste? Ahí arriba. Está en la parte superior donde está el gol grande. Vale. Esta mano dorada nos marcará en esta franja la hora del antiguo reino de Bohemia, como se conocían estas tierras. Por eso utilizan números medievales. Nos vamos hacia adentro y encontramos los números romanos. No con 12 como en una esfera convencional, sino con 12 y otro par de 12. Esta manecilla con esta manilla nos marcará en esta franja la hora actual. Y nos la marca de manera incorrecta porque lo único que nos hace el Relo Astronómico es diferenciar entre horario de verano y horario de invierno. Hemos cambiado la hora en Europa hace poco y nos marca una hora menos este Relo Actualmente. Y nos vamos hacia adentro y nos encontramos los números del 1 al 12 en negro. Los veis. Estos números del 1 al 12 los reconocemos porque son números arábicos, tal y como los conocemos. Estos números arábicos nos marcarán cuando la manecilla esté encima de ellos la hora del antiguo reino de Babilonia. ¿Por qué? Porque los babilonios se guiaban por las 12 horas de luz que había en el día. Las mismas horas que utilizaban los alquimistas para realizar sus experimentos. Y estas tierras estuvieron llenas de alquimistas durante el medievo. El Callejón del Oro subo lleno de alquimistas, por ejemplo. De ahí recibe su nombre. Bien, estos alquimistas venían hasta aquí para prometerle a los reyes y emperadores poder transmutar el mercurio al oro. Cosa que jamás ocurrió porque nunca nadie tuvo tanto dinero en estas tierras. O por ejemplo encontrar la piedra filosofal. La de Harry Potter. La que no encuentra Harry Potter en ocho película no lo encuentra ningún alquimista en esta tierra. Bueno, ya sabemos las tres franjas horarias de un reloj astronómico, de nuestro reloj astronómico. ¿Un reloj astronómico tiene? ¿Pero la misma manecilla marca...? Las diferentes horas de cada uno de los lugares. Tú estás leyendo, tú solo tienes que leer las franjas y la manecilla. No coinciden, por eso los números medievales empiezan aquí a nuestra derecha y a la parte de abajo, porque debido al paso del tiempo y al efecto de rotación de la tierra, la hora que ellos tenían en aquella época no es la misma hora que nosotros vemos ahora. Igual que dentro de 400 años, actualmente no serán las 12 de la mañana, será probablemente las 4 de la tarde. En Babilonia sería esa hora que tenemos ahí. En el antiguo reino de Babilonia. Estamos hablando de hace... Babilonia estamos hablando de hace 11 siglos, por lo menos, cuando cayó el gran imperio. Bien, cuando pasó a llamarse... Bien, chicos, ya conocemos las tres franjas horarias, pero ¿un reloj astronómico qué hace? Un reloj astronómico nos marca la posición de los atros respecto al centro del universo. ¿Y cuál era el centro del universo en el siglo XV? ¡Mira que he hecho siglos a las manos! Bien, ¿cuál era el centro del universo? La Tierra, muy bien. Encontramos de donde parten todas las manecillas, su eje clavado en la silueta de la Tierra y clavado completamente en el centro del mundo en el siglo XV, que era Praga. Pues bien, la Tierra tiene unos colores que rodean a la Tierra. ¿Veis que en la parte superior hay un color verde turquesa? En la parte derecha, vuestra derecha, veréis un color anaranjado, donde se pueden leer las palabras crepúsculo y ocaso. En la parte inferior tenéis un color negro. Y a vuestra derecha aparece, de nuevo, este color anaranjado, donde se pueden leer las palabras, la palabra aurora. ¿La veis? Sí. Bien. Si os he dicho que la Tierra es el centro del universo, tenemos que buscar el primero de los astros que irá alrededor del centro del universo. Una pelota dorada con rayitos que representará a él. Muy bien. Cuando se le esté en la parte de arriba nos dirá que es de día. Cuando se pose sobre la zona anaranjada de vuestra derecha nos dirá que está atardeciendo. Cuando se pose en la parte inferior, que es de noche. En la parte izquierda anaranjada nos dirá que está atardeciendo hasta que se pose de nuevo en la parte superior y nos diga que ha pasado un día completo y que tenemos que volver a casa que estamos todo el día viviendo cerveza. Vamos a buscar otro de estos elementos que gira alrededor de la Tierra. Una pelota que vais a encontrar en color plata, color plomo, negro, con ambos colores. ¿Ves esta pequeña pelota? Sí. Este está al lado del Sol actualmente. Sí. Esta pelota es la luna y la luna tiene un efecto de rotación, tiene un plus. Y es que según nos muestre un color otro, igual pues nos mostrará la fase lunar en la que estamos. Muy bien. Y es de este siglo XV. Yo muevo las manos antes del físico. Pero es que hay más. Busca una pequeña estrella dorada dentro de este reloj. ¿Ves una pequeña estrella dorada? Sí, que bien. A este lado. Esta pequeña estrella dorada nos marcará la posición de la estrella polar con respecto al centro de universo que era la Tierra. Pero es que en el siglo XIX consideran que a este reloj le faltaba y le añaden algo más. ¿Veis una esfera con una franja negra, perdón, que parece que está en relieve por delante del reloj? Que tiene unos símbolos dorados. Que causa sombra sobre el reloj. Y una franja que parece que está delante del reloj. Sí, en el fondo negro. Sí. ¿Se encuentra el tormento hacia ahí arriba? ¿La ves? ¿Ves que se está creando una sombra sobre el reloj astronómico? ¿Ves una franja? Pues esta franja está delante del reloj astronómico. Una franja negra con símbolos en dorado. ¿La vemos? Sí. Bien. Esta se coloca en el siglo XIX para marcar los símbolos del zodíaco. Porque esos símbolos dorados son los símbolos zodíacales. Y nos marcan la posición de los símbolos del zodíaco respeto al centro del universo. Bien. Ahora sí que sí. Soy súper experto en el reloj astronómico de la ciudad de Praga. Ya me podéis decir la hora del antiguo ruido de Babilonia. ¿Cuántas películas tiene la saga de Ríos? O la fase lunar en la que estamos. Pero. Este reloj se encuentra dentro de la torre del bien interno. Y aquí hay mucho más de lo que hablar. Porque habéis visto a la hora en punto el espectáculo del reloj. Habéis visto que las cuatro esculturas. Dos a la derecha y dos a la izquierda que custodian el reloj.